Pumporrón 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 Pumpor La vía andandés, canta pim pim piba, llame en mi llame y cuáles en tu aire y danza ganas ella. Vamos para el callao, con la bantolera, la ya lo baila, ven y lo canta, con la barba arriba. Bamba, 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 mirada, mirada, bamba. Y la guitarra mágica. ¿Qué te gusta aquí a mí? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no lo voy a seguir, monky wandu! 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 ¡Eh! ¡Gracias! 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 Mira que yo te ando buscando ¿Y dónde estás que no te veo? ¿Para que bailes con los muchachos? ¿Y escuches este ritmo nuevo? Lo baila Yuli y su blanquita Y ahora tampa con su negrita ¿Para que te invito a esta comparsa? ¿O qué te ritmo dice? ¡Oh, maleño, 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 maleño! 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 ¡Baby! ¡Sabroso, chavo! ¿De qué no ves bailar? ¿Y ritmo el carnaval? ¿Dónde es la onda? ¿Y ti hizo el mismo? ¡Este yo no atrapa! ¡Ripa la parara! ¡Y porón porororo! ¡Bricando, brincando, brincando! ¡Bitibom, bitibom! Bopira, oye, bopira ¡Bipom, bipom, bipombo! ¡Bopira, baile! ¡Bopira! ¡Binibom, bipombo! Bopira, oye, bopira ¡Bipom, bipombo! Bopira, baile! ¡Bopira! Mira, volvete loca Ve como baila el loco con su loca Oye, oye, mira Vuelvete loca Ve como baila el loco con su loca Mira, mira, mira aquí Pero que baila como baila, sí Pero que mira, mira, mira aquí Pero que baila, pero que goza Pero que mira, mira, mira aquí Para mamá, para mamá Para mamá, para mamá Mira, vuélvete loca Ves como baila el loco por su loca Oye, oye, mira Vuelvete loca Ves como baila el loco por su loca ¡Epa! El calixto del callao Se lleva en la sangre Porque no somos ni de aquí ni de allá ¡Somos al mundo! ¡Yu si! ¡Yu si! ¡Pam, pam, 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 pam!